La presentación hoy en esta noche para la gente hermosa que hoy, bueno pues nos acompaña Pancha sin chinano, dice que ya está, ya no sabemos si hizo su dedo así o hizo así, ahí está Bueno, así se hace la presentación en esta noche para toda la gente hermosa que hoy Nos acompaña en esta noche, Dios Reyes, las cumbias de alto nivel Con la mano que hoy se encuentra presente, así, iniciamos hoy Fija tu atención sin distraerte En estos momentos, entrarás a nuestro mundo Lleno de energía Y sabor Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Constelación 82 En estos años Hemos demostrado ser un concepto diferente Auténtico Auténtico Hemos sobresalido Gracias a nuestro estilo único Siempre brindándote nuestra humildad Cariño Hacia ustedes Nuestros seguidores Parte fundamental de nosotros No solo es gritar y gritar Tampoco nos sentimos la última coca del desierto Y por supuesto No usamos procesador Sonido Constelación 82 Las cumbias de alto nivel Bicho en Santiago Colzingo La guapa en Puebla Constelación 82 Constelación 82 Todo esto bajo el mando de Uriel Reyes El creador de las cumbias de alto nivel Todo esto no sería posible sin el stat más chingón Infieles 82 Estamos listos para comenzar Sonido Constelación 82 Bienvenidos a nuestro mundo Constelación 82 Vamos a irnos a ver si están ahí en esta noche